Bienvenidos a un nuevo corte en el 14, esta es la información más relevante de la jornada. La confianza del consumidor reportó en octubre su mayor crecimiento mensual en tres años y alcanzó su nivel más alto desde que se tiene registro. De acuerdo con el Inegi, el indicador de confianza del consumidor registró un crecimiento de 2% durante octubre en comparación con el mes previo con lo que se ubicó en 49.4 puntos. Además revirtió la caída de 0.3% que se observó en septiembre. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que trabajan intensamente con la Secretaría de Hacienda para concretar una reorganización del presupuesto público para el ejercicio 2025. Con este ajuste se busca disminuir el déficit, aumentar los ingresos para el próximo año y poder cumplir con los compromisos anunciados al inicio del sexenio. La mandataria refirió que el 15 de noviembre se entregará el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación a la Cámara de Diputados. Esta mañana Rafael Caro Quintero, exlíder del cártel de Guadalajara, fue trasladado del penal de máxima seguridad del altiplano al Hospital General Adolfo López Mateos en la capital del Estado de México, esto para someterse a un procedimiento quirúrgico de próstata que arrastra desde hace un par de años. En este operativo participaron efectivos de la Sedena y de la Guardia Nacional, quienes custodiaron con más de 10 unidades el camión blindado en el que fue trasladado el narcotraficante. En noticias internacionales, un ataque masivo ucraniano con drones sacudió Moscú y dejó varias personas heridas, informó el Ministerio de Defensa ruso. De acuerdo con el comunicado, el embate estaba dirigido contra la infraestructura civil de la ciudad de Rametskoye, a 46 kilómetros de Moscú. Agregó que todos los objetivos aéreos fueron derribados o suprimidos. En tanto, Ucrania fue blanco de una nueva ofensiva con 145 drones rusos. Hasta el momento no se reportan víctimas. Hasta aquí lo más relevante de la información a esta hora. Recuerde que lo esperamos a las 18 horas en Informativo 14. ¡Gracias!